Marinas de mi carencia, de mi carencia bajo el manto de tus cielos Marinas de mi carencia, de mi carencia bajo el manto de tus cielos Las coplas de Alberto Arbelo, de Alberto Arbelo van entonando tu ausencia Las coplas de Alberto Arbelo, de Alberto Arbelo van entonando tu ausencia Los caminos sollozando, ay sollozando, dejan la tarde marchita Porque se han ido llorando, ojos color de los ojos de la resaca azulita Los caminos sollozando, ay sollozando, dejan la tarde marchita Porque se han ido llorando, ojos color de los pozos de la resaca azulita Marinas de mi carencia, dejan la tarde marchita 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 Gracias.